En un motorcito Que suena El motorcito Que suena El motorcito Que suena Eh papu Deja ese ruido Que viene la doña Gato Mentira Colgala Haciendo Willy Se bala La patente Raspala Pasarle por al lado Que quede de la cara O no tener la culpa Si ella se regala Ella se arrebata Frente a un bache que la mata Dale mamá Mógeme la chapa ¿Dónde están las gatas? Hoy nos gastamos toda la plata Y la explotamos corta el piñata Ella se arrebata Frente a un bache que la mata Dale mamá Mógeme la chapa ¿Dónde están las gatas? Hoy nos gastamos toda la plata Y la explotamos corta el piñata Mami Oye si me sientas sola Me formo la coro Pero ahora Me gusta que están mal Un celoso y te la adora Pero soy de estar locos Otra hora Porque ahora Llegó el fin de semana Ponte puti Ponte loca Ponte tu ropa más apretada Mami bájate el pantalón Quédate sin nada No y ponte el gini Hoy te hago la triplete Pero no la tini Es una roqueta Eso ya lo define Es una ropa más apretada En la carrera Para el infinito Pues parece que llegamos los ruchos DJ Patan Beats